Esta historia comienza hace mucho tiempo en la cocina celestial, donde el gran Nuolid fue el primer fuego del lugar, creador de todo alimento consumido en la tierra, utilizando el poder de la mágica piedra de los cinco sabores, dándole un sabor único a cada comida, amargo, dulce, picoso, salado y agrio, trayendo armonía y felicidad a la tierra hasta que Kung Pao Chicken apareció, robándose la piedra mágica que creó caos y una hambruna, hasta que llegó el gran maestro Lu Shen, que salvó al mundo, volviendo al gordo monstruo en un delicioso caldo de pollo, trayendo paz y armonía a todo Dumplin por generaciones, donde todo mundo seguía en busca de la piedra de los cinco sabores, pero que había una leyenda, que un caos surgiría de nuevo, y solo un héroe podría salvarlos a todos, en fin. En un monasterio entrenaba un joven llamado Bao, esperando ser un gran guerrero como el maestro Lu Shen, pero de la nada otro maestro lo interrumpió, diciéndole que había acabado su entrenamiento, que estaba listo para cumplir su destino, le dio un bastón y sus cosas, básicamente lo echó de lugar. Bao no entendía por qué, pero el maestro lo hizo para tener más comida, pero el karma es grande, ya que le dio el verdadero bastón del destino, en fin. Bao estaba dispuesto a volverse un héroe verdadero, tal como Lu Shen, por lo que viajó al puerto, y para navegar con los guerreros tenía que vencer a un samurái, que de una lo tumbó al suelo. Aún así, Super Bao rogaba por otra oportunidad, pero le decían que no era ningún héroe, que mejor volviera a casa, cuando de la nada apareció un tal Tui, diciéndole que él veía mucho talento en él, que viajara con ellos, pero como cocinero, sin paga alguna. Claramente, Bao no quería eso, pero para viajar por el océano haría cualquier cosa, mostrándole las diferentes cocinas del barco, pero al final, lo mandaron al carajo, literal. Pero aún así, Bao no perdía la fe que sería un héroe, y aunque todos se burlaban de él, sus amigos que hizo en el camino lo animaban, dándose cuenta que tomaban diferente camino a los demás, yendo junto al barco de la princesa Primpasta y el salmón ninja, que era bastante sospechoso, navegando hacia una tormenta, que era muy salvaje. Aún así, no quisieron cambiar el rumbo, y de repente, unos piratas los atacaron. Resulta que el ninja los traicionó y destruyó el barco, tomando control, que raptaron a la princesa, donde nos presentan al rey de los piratas, que le robó el antiguo mapa para encontrar la piedra de los cinco sabores. Al ver todo esto, Bao tomó valor, y atacó al rey, por lo que el salmón ninja lo enfrentó, tirándolo de nuevo. Pero aún así, su peruán no se rindió, y de repente, el barco se desprendió, y junto a él, el salmón ninja quedaron desolados, robándole el bastón del destino. Lo tenía encadenado, e hizo un bote para navegar de vuelta, pasando por un lugar muy tenebroso, donde al final se volcaron, y perdieron su bote. Aún así, el sushi con patas, lo llevó arrastrando hasta la cordillera, que tenía una vista increíble, y ahí vio el barco del octopus. Por lo que Super Bao aprovechó y trató de robarle las llaves de la cadena, pero no lo lograba. Mientras tanto, la princesa y los demás morían de hambre, y ella les contó que la leyenda de la piedra mágica sí era verdadera, que cada mil años se abría un vórtex a la isla que la resguardaba, y que la protegería hasta ahora, por lo que debían encontrar el mapa para que no cayeran las manos equivocadas. Por otro lado, Bao y el samurái querían recuperar la llave, para no estar atascados, pero todo se complicó cuando un montón de monos los atacaron, y encadenados fue aún más difícil, que al final salieron volando con un mono atorado, y se fue con ellos. Y así viajaron juntos, sin comida y cansados, al menos Bao, por lo que el samurái le dijo que descansaran. Así que Bao hizo un vapor para hidratarse, hasta alimentó al mono, mientras el samurái comió wasabi, diciéndole a Bao que no era bueno ni malo, que solo cumplía con su trabajo. En fin, la princesa y los demás cautivos planeaban cómo escapar, cuando de repente, el bosque donde Bao y el samurái estaban se comenzó a incendiar, y el ninja se comenzó a debilitar, y el lugar se empezó a cocinar. Salieron volando por unas palomitas, hasta una isla de quesos, donde Bao salvó al samurái, y tiró a su wasabi. Pero como el ninja perdió la visión, no lo regañó. Además, quería enseñarle a ser un samurái, para que lo protegiera. Con esto, en el camino le trató de enseñar lecciones de cómo ser un guerrero, tratando de proteger a su maestro, acercándose cada vez más a los piratas, donde los prisioneros trataron de escapar, atontando al cuidador. Salieron y buscaron explosivos calientes, para atacar a los demás piratas, y la princesa llegara por detrás. Eri era el capitán, pero el samurái la vio y lo protegió, enfrentándose a ella. Y así, una batalla se desató, perdiendo el control del barco, pero al final los atraparon. Pero vamos, todo estaba planeado, y así explotaron un guisado, una señal que Bao logró ver, por lo que se dirigieron hasta allá. Pero en el camino, encontraron el lago de caldo de pollo, donde el samurái con su magia logró ver de nuevo. Era mágico y alucinógeno, ya que el samurái parecía que se drogó. Estaba muy parlanchín, y quería más y más sopa, contándole historias de su hermano, cuando del lago salió un enorme sapo, que los estaba cazando, por lo que el loco samurái lo trató de atacar. Quería comerse a Bao, pero por suerte, el salmón seguía atacándolo, y ahí fue cuando la cadena se rompió. O por lo menos Bao se zafó, y quería huir, pero no pudo, y volvió para ayudar al salmón, ya que ahora era su amigo, y juntos fueron tras el sapo, que al final escapó. Con esto, el samurái estaba pensativo, ya que por primera vez tenía un amigo. En fin, el pirata justo llegó a aquella isla, encarando al salmón, y mientras Bao estaba atascado en un árbol, el octopus quería la piedra para cambiar su sabor, que era asqueroso y oloroso, y que así tendría mucho poder. Pero justo en ese momento Bao llegó y lo interrumpió, de que él era un gran héroe. Pero el salmón se puso en su contra, y no se lo permitió, y lo atacó. Y de pilón, el hermano lo ayudó, e iba a cortarlo. Pero el salmón trató de pararlo, ya que Bao alguna vez lo salvó. Por esto, cortó el bastón del destino, y lo dejó atrapado en un derrumbe. Con esto, se llevaron prisionero al salmón, y abandonaron a Bao en aquel lugar. Ya que se fueron, Bao tuvo un renacimiento, pensando en todo lo que le ha pasado en su vida. Tuvo un despertar, donde habló con Lu Shen. Una estatua de él, diciéndole que él era un gran héroe, que con su mente y su corazón, todo era posible, dándole fuerza de voluntad para no caer. Y así, logró salir del derrumbe, pero se desmayó. Al final, despertó, y estaba rodeado de los monos, que le hicieron vapor y arreglaron su bastón, mientras el octopus se desesperó, porque no encontraban el vórtex. Pero, con una luz del mapa, vieron que rápidamente los mares se iluminaron, y una montaña se partió en dos, abriendo camino a la isla de la piedra, viendo un sagrado templo, donde los cinco sabores se desprendían, y ahí estaba la apreciada piedra. Pero al tocarla, un caos se desató, los cielos se nublaron, y de ellas, Bao apareció, y con la ayuda de los monos, pararon en el barco, atacaron a los piratas, y liberaron a los demás, incluyendo el salmón. Y así, fueron al templo, donde el pirata, jugaba con los sabores, dejando salir un caos total, que congeló todo el lugar. Era pura sal, para la comida marina, dándoles más fuerza, mientras los demás se debilitaban, perdiendo la esperanza, pero no Bao. Y junto al samurái, volvieron al templo, enfrentándose al salado pirata. Pero era aún más fuerte, y con la ayuda del hermano del salmón, lo protegió, cortando a su propio hermano. Por lo que Bao, volvió el bastón del destino, en nonchacos, golpeando sin parar al villano. Mientras salmón, como no tenía su wasabi, tuvo que comer ajo. Pero eso, le dio aún más energía, que logró vencer y cortar a su hermano. Y Bao, enfureció aún más al octopus, que se volvió enorme, atrapándolos a todos. Pero Bao, fue más inteligente, y con la ayuda del salmón, lo lanzó a la boca del monstruo, quitándole la piedra, donde dejó salir el poder de cada sabor, creando una explosión, que lo destruyó todo. Y así, la sal se desvaneció, al igual que el pirata. Pero Bao estaba en busca del salmón, que no lo encontraba. Y como todo se estaba destruyendo, dejaron atrás la piedra, junto al samurái, algo que desanimó a Bao. Y así, el vórtex se cerró, y lograron escapar. Por lo que la princesa, le dijo a Bao, que realmente era un héroe, tal como su amigo el samurái, que algún día lo volvería a ver, aunque fuese en otra vida, sin saber que salmón al fin sí sobrevivió. Con esto, restauraron la armonía entre todos, resguardaron de nuevo la sagrada piedra, y así terminó la película de Kung Fu Comida.